¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos otro día más al canal! Vamos con el episodio número 3 de jugando con suscriptores Hoy tenemos a Pierre, ¿qué tal estás tío? Bien, bien ¿Está aquí contento de estar en el canal o eso espero, no? Sí, muy contento Y vamos a jugar otro 2 contra 2 Que de momento en la serie estamos imbatibles Aquí con los suscriptores Él va a manejar a Jinder Mahal Y yo a AJ Styles Y nos vamos a enfrentar a Shinsuke Nakamura Y a Bobby Roode aquí en Gracelmania En un Hell in a Cell Que no lo he probado aún este año Y digo, venga, vamos a probarlo aquí en online Se queda aquí la pantalla en negro, a ti también Mira, ya está, ya funciona Venga va, let's go Yo voy a ir a por a Bobby Roode Hoy no estamos con un suscriptor de España Hoy vivo un poquito más lejos, eh Vives en Italia, ¿no me has dicho? ¿Has probado tú el Hell in a Cell este año? Eh, sí, sí, ya, ya lo he probado Y para romper la jaula que es igual, ¿no? ¿O qué? Sí, es igual, es igual Vaya paliza me está dando, eh Sí ¿Y tú en el Road to Glory que vas bien? ¿Qué me has preguntado antes o no? Sí, tengo... Soy nivel 10 Ah, muy bien ¿Y la semana pasada pudiste jugar Para conseguir la máscara esa? ¿No? No Y... Pero eso, una pregunta, pero... ¿Todo la Supercar? ¿Todo la Supercar? Sí juego, antes sí, ahora no Ah De hecho, ¿tú juegas? Sí, sí Estamos sorteando en el canal unas cartas No sé si has participado No, no sé cómo participar Pues ves, cuando acabemos, si quieres Ves a... Al vídeo anterior de jugando con suscriptores Que es este Y lo explico Ahí Ah, ok ¿Qué edición tienes tú del juego del 2K18? ¿La normal? La normal edición Ah, ¿la de John Cena? Sí, la de John Cena Ah, pues las cartas que regalan en la edición Es la que estamos sorteando No sé si la podrás canjear dos veces En el caso de que ganes Ah, sí No importa Muy bien ¿Lo he invertido? Sí, lo he invertido ¿Qué? ¿Cómo vas con Nakamura? Bien, bien No hemos perdido aún en esta serie, eh Vamos a ganar tú y yo también Es fácil, es fácil ¿Sí? Ratuendo este de Jinder Mahal Lo tenía que haber retocado Jinder Mahal Jinder Mahal Y tú eres Team SmackDown, ¿verdad? Dime Tú eres Team SmackDown No te he entendido Y ahora Team SmackDown Ah, si soy de SmackDown Ajá Bueno Antes sí que me gustaba más SmackDown Live Pero ahora Ahora me gusta más Raúl, la verdad Aunque AJ Styles Es de mis favoritos ¿Y tú, Juan? ¿Cuál te quedas? Sí También Sangre azul Ah, muy bien Uepa Para siempre ¿Te ayudo? Bueno, o no Vamos a intentar hacerle... No, no pasa nada ¿Le intentamos hacer una llave en conjunto a alguien? Sí Venga, agarra el que quieras Anakamura Venga Sí, sí X Ahí está Venga, los rodillazos Sí Ahora le voy a hacer el movimiento especial Anakamura Ah, no No, está de un fútbol lejos Mira a Bobby Root aquí Sí Burlándose el maldito Ah Vale No Guau Nos están ahora dando, ¿eh? Sí, ahora sí Parece que me iba a hacer una pincha Oh Madre mía, vaya dúo Bobby Root y Nakamura ¿Qué hace? Oh, eh, 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 eh Uy, ey Oh, qué guarro Maldito Oh, estaba haciendo trampa Madre mía, no me suelta tú Bobby Root A ver si me puedes ayudar Muchas gracias Ahora le he dado Ahora le he dado las escalas O cómo se llama No sé cómo se llama El remate de Mahal Sí ¿Te gusta o qué es Jinder Mahal como campeón? ¿Qué te parece? Ojo La gente dice que... Pégale, pégale, pégale Ay, no, no lo vi No pasa nada Ya, pero... ¿Qué ibas a decir? La gente dice... La gente dice que... Hay mucha gente que dice que Jinder Mahal no sabe feriar, ¿no? No, que siempre fue lo de su mano, lo de su mano sí Pero Jinder Mahal A mí lo que me gusta de Jinder Mahal Lo importante es como él hace la Star Island Ya, ya Ajá Sí, el personaje es bueno El personaje es bueno No quería subirme, ¿eh? No quería subirme y me ha salido caro Quería... Quería bajar para abajo, pero bueno Venga, a tomar por culo, Bobby Root Para abajo Ay Va a caer encima ¡Oh! Hostia, te he dado a ti, perdona Perdona ¿Y qué dice...? ¿Y cómo es el audio para ti? ¿Qué dice de este juego? Hombre La verdad que contra más... Después de lo que me ha pasado de que se haya borrado La verdad que me tiene un poco enfadado Pero el juego es muy bueno Y es mejor que el del año pasado Pero tiene muchos fallos No en los combates Sino en el tema de programación Y fallos técnicos, ¿sabes? Voy No, ya No te fallaba a ti el modo universo también al principio Sí, a mí sí Vamos a cargar Style Class No me va a dejar, ¿no? Nakamura Me cago en la leche Y después de la actualización, ¿la has probado? ¿Te va mejor o algo? Sí, me va mejor Y hay... ¡Oh! Mira lo que me hizo Eh... Antes de la actualización En el modo universo No me hacía ser ping ¿No te dejaba? Ni nada No, no me dejaba Que raro Que me lo levantaba Me hacían... Eh... También se... Si... El partido era normal Eh... Me lo... No me sé... No me sé el fin Me hacían dar más sumisión Y la cosa Yo he dado los botones Pero no se... No se hacía Espera De nada Vale, tengo un movimiento personal Tú también, ¿no? A ver si se lo podemos aplicar a la vez Uno, dos y tres Uy, yo lo he hecho antes Perdona ¿Y cómo es? ¿Por qué no me lo he dicho? No, ah, porque soy yo Ah, claro Voy a probar el... Hostia, tengo dos remates Fenomenal floral Todavía tengo que ganar con la... Con la sumisión Todavía tengo que ganar con uno y de tres Con un... Todavía ha ganado con sumisión Ah, no sé si me va a hacer caso el árbitro No, efectivamente No me hace caso Venga, ríndete Nakamura Se rinde ¿No? ¿Qué tienes? ¿El juego de botones? ¿O cuál? ¿O el otro? No, no, no El otro En online Da más Uno se puede ser En online Estoy demasiado fuerte En la sumisión Así Hostia Es igual Suéltalo Y hazle el remate Vamos a hacerle el remate a la vez Corre, suéltalo No, no Ay, Dios Ya Venga, va Que si no, no se va a acabar Suéltalo, va Ya Ya Lo maté Joder Ya ves Pobrecillo Uno Dos Y tres A los dos Claro Ahí está ¿Te ha gustado el combate? Sí ¿Te lo has pasado bien? Estuvo bueno Me alegro mucho Estuvo bueno Bueno, pues Voy a dejar el canal De él en la descripción ¿Vale? Por si os queréis pasar Dice que no sube habitualmente vídeos Pero bueno Lo tenéis ahí Si os queréis Os suscribís Y nada Muchas gracias por venir aquí al canal Eso Espero que hayáis disfrutado Y si queréis jugar conmigo Ya sabéis Agregarme a la PS4 Y me enviéis un mensaje Conforme que queréis jugar Y lo intentaré traer lo antes posible ¿Vale chavales? Hasta la próxima Despídete Adiós Adiós